bien comprado una cámara de estas de acción vale por guayapop de estas de segunda mano se veía nueva con su caja y todo he ido a buscar a correos y vamos a ver una caja tan grande a una cámara tan pequeña bueno por lo visto aquí tenemos la cámara vale sk8 cam wifi vale normalmente las había visto por youtube en media mar por 50 euros vale si buscamos en amazon costaba aún está cuesta 71 euros la misma cámara y he pagado 25 más tres euros que te cobran por el transporte más dos euros de seguro por si se pierde supongo pues está buena en el dinero en total 30 euros entonces claro de comprarla en media mar que valía 50 o por lo menos cuando estaba en oferta pues ahí ya te ahorras 20 o 30 ahorras 20 euros y si la compras en amazon pues no ahorro mucho más como vemos tiene dos pegatinas adhesivas un alambrito vale para sujetar la cámara también por si acaso se te despega que la cámara te quede colgando que no se caiga no la pierdas vale para eso se usa bien aquí tenemos vamos vamos a ver aquí tenemos un marco vale con sus agujeritos vale es un marco para la cámara este más que nada es por si quieres grabar audio pues con que está abierto todo pues puedes grabar y se oye el audio vale vale que más trae luego trae otro trae un soporte está claro que la cámara está nueva o sea es que no han quitado no han despegado ni la pegatina se nota es completamente nueva este tiene como para un trípode vale que se engancha a la cámara es como para ponerlo en un trípode en fin en este caso sí que había que quitarle la pegatina si lo quieres enroscar a un trípode porque la cámara va por arriba quiere decir que el trípode se engancha por abajo bien a no ser que quieras dejarlo pegado en el trípode aquí trae un tornillito este lo podríamos sujetar también por aquí por arriba por ejemplo y aquí engancharía la cámara por si no la queremos que vaya tan pegada un poquito separada y además podríamos girarla en fin bueno que más trae trae un soporte para el manillar de la moto de la bicicleta esto lo vamos desenroscando vale el tornillo es largo los hay largos y cortos tornillos entonces esto se va separando como veis aquí tiene una goma vale y así no vayamos el manillar ni nada y además la goma siempre pega mejor aquí pondríamos nuestra cámara pero claro ahora os voy a explicar a ver si trae un tornillo que es de lateral vale para los que no lo sepan aquí tenemos por ejemplo como veis aquí se pondría el manillar entonces el manillar quedaría así como es normal el manillar pero si pusiéramos la cámara aquí la tengo viene con su pestaña vale parece esta la de los la de los cinturones o los bolsos las correas de los bolsos vale que van clac veis vamos a quitárselo lo quitamos y entonces como os explicaba si esto lo ponéis en el manillar como veis las patillas estas esto encaja aquí así entonces que pasaría que os quedaría de lado la cámara vale la cámara os quedaría de lado entonces para eso tenemos este soporte se pondría aquí vale se introduciría el tornillo para sujetarlo vale para que no se nos mueva y ahora ya si os fijáis la cámara ya la podemos colocar de frente vale al poner este soporte ya la podríamos colocar entonces como veis el manillar me quedaría así como veis el dedo y la cámara ya nos quedaría frontalmente vale para eso es esta pieza esta pieza es para poder girar el sentido vale bien otra pieza otro soporte vale con su pegatina aparte y es otro soporte este no tiene tuerca no está el trípode esto ya es para dejarlo fijo como quien dice por nada luego un cable cable USB por un lado y el otro micro SD vale esto será para cargar la cámara luego también te vienen aquí unas correas unas correas son velcro velcro como se llame podría ponerlo por la muñeca por decir algo esto se abre se mete por la rendija y se cierra y ya queda apretado vale lo que no entiendo ahora vamos a verlo vamos a verlo esto una correa y aquí otra correa lo mismo vale bien y esta es velcro bueno ahora teóricamente esto es todas las cosas que trae la SK8 4K vale 50 metros sumergible en fin 50 metros me sobra en fin bueno pues todas estas cosas son las que trae una cámara por 25 euros en Guayapop nueva como veis es que está nueva nueva luego el papel de instrucciones esto está interesante en español algo increíble vale o sea increíble español es algo que que vamos siempre vienen en en como os podría decir en inglés o en chino bueno bueno y como no aquí tenemos la cámara vale aquí tenemos la pieza esta por aquí por la parte frontal vale cogemos y hacemos palanca veis palanca todo esto le damos la vuelta y ya podemos mira aún tiene la pegatina esta un papelito que viene aquí por eso se ven burbujas tiene un papelito sacamos la cámara aún tiene el papelito este se ve un poco arrugado está claro que la han vamos la han probado por decir algo pero este por ejemplo ni han despegado tampoco o sea os puedo decir que es el haber comprado una cámara nueva lo que me gusta de esta cámara es que la palanca le das para adelante y tiene un muelle vale no es como otras que tiene como una pestañita tienes que darle y sacarlo vale porque se ve muy endeble y no sé no sé no me no me da mucha confianza de que me dura la tapa y al final acabe con una cinta aislante pegándola esta me gusta más porque es echar para adelante como podéis apreciar dentro tenemos la batería vamos a ver si la doy quitado tiene como un como un plastiquito vale para tirar de ella si te ayuda y esta cámara es de no sé si la podréis apreciar no sé si se puede ver en el teléfono este porque yo grabo con teléfono pero es de 1050 vale solo trae una son baratas yo ya las he estado mirando valen 3-4 euros una batería de estas o sea que bueno pues ahora vamos a ver cómo configurar esta cámara la SK8 vale yo no es que soy un experto de cámaras de acción ni muchísimo menos vale pero un vecino mío con el que voy a tomar la cerveza los domingos pues me trajo una una que la habían regalado marca Triacle no la conocía la busqué por todos los sitios por Amazon por AliExpress por todos lados nada la busqué en Google al final en Google me aparecían unas foticas le piqué las fotos y mi sorpresa es que uno me mandaba a Banggood ay perdón a Banggood no a Banggood no lo he mirado si estaba esa cámara me mandaba al como se dice al Guayapop Guayapop que es donde he comprado yo esta cámara vale y la podía comprar de segunda mano por 35 euros 10 euros más que esta pero no venían en su caja las dos que salían no venían en su caja eso sí traían más baterías es mejor que esta vale es mejor en cuestión de vídeo es lo mismo pero le ganan la fotografía vale la fotografía le ganaba la Triacle porque puede hacer fotos hasta 20 megapíxeles pero bueno a mí las fotos es lo de menos porque para eso tengo el móvil vale no me importaba mucho la foto yo lo que quería era la imagen ya que por 10 euros si me importara la foto se hubiera comprado la de 10 euros aunque fuera pero prefería esta que era nueva vale y nada a ver si sale aquí mirad aquí sale resolución de vídeo 4K 3840 2160 30 fotos por segundo a 2,7K 2688 por 1520 a 30 fotos por segundo el 1080 1920 por 1080 60 fotos por segundo o 30 fotos por segundo puedes elegir vale y el 720 píxeles a 1280 por 720 120 fotos por segundo 60 fotos por segundo y 30 fotos por segundo vale contra más fotos por segundo hace pues es más no más nítida la calidad pero si lo que es la velocidad es mejor vale quiere decir que con 120 fotos 120 fotos por segundo en 720 píxeles pues podrías hacer un vídeo en cámara lenta porque son muchísimas fotos las que saca vale podría decir que esta cámara tiene pues vídeo de cámara lenta si quieres hacer un vídeo de cámara lenta detención de movimiento para grabación menú multilingua ranura para tarjeta micro SD hasta 64 gigas no incluida yo ya tengo una batería de 1050 miliamperios de litio dimensiones 59,3 por 29,3 por 41,1 estos son milímetros claro cable USB micro USB salida HD out vale tiene una salida de HD micro HD formato de vídeo MP4 y formato de foto JPG 16 MB 12 MB 8 MB 5 MB y 2 MB o sea hasta 16 MB la Triangle como os he dicho vale los que tenéis esa marca tiene hasta 20 MB vale pero bueno 16 ya miras tú como no lo amplíes como un póster no sepa que quieres tantos tanto pero bueno esto es lo que hay aquí las cosas que os he enseñado que trae vale y antes de programar voy a enseñaros como funciona esto vale porque esto aparte de que tenga adhesivo por ejemplo este que va para el trípode creo que el otro es igual si el otro es lo mismo también tiene unas rayas por abajo esto es para esto cogéis la correa la introducís al revés la introducimos como si fuera un reloj lo mismo vale vamos a poner la cámara ahora vamos a poner este por ejemplo hay que mirar las posiciones esto tiene agujeros aquí tiene los dos interruptores la ponemos la introducimos dentro nos aseguramos bien los los botones vale y bueno ahora le pondríamos el soporte para poderlo enganchar lo introducimos ahí y ahora como no el tornillo estos tornillos los hay largos los hay cortos vale normalmente en este caso se pone largo porque si fuera corto sería más incómodo dándole vueltas aquí al ser largo que sobresale es más cómodo bien una vez que tenemos el tornillo esto va a presión no marca ninguna flecha por donde tiene que ir o sea que vamos a probar proba por un lado ha hecho un clac vale y ahora teóricamente estas correas se pondría aquí voy a primero atarla porque si no me va a costar vaya la he puesto al revés bueno es igual aunque me quede torcida ahora solo es para la prueba vale no me quedará recta más que más para ayudarme a ponérmela esto iría aquí bien y una vez la tenemos aquí en la muñeca y se me cae una vez la tenemos aquí en la muñeca apretamos tengo que abrir la pestañita otra vez bien una vez la tenemos lo apretaríamos vale y entonces ya esto quedaría fijo irías con ella grabando la muñeca por decir algo vale para eso son estas correas bien lo dicho la el cablecito este que es de alambre no sé si lo podéis ver vale porque algunos lo ven una tontería pero por ejemplo para estas cosas que van adhesivas y las pones en una moto pues lo normal donde va la cámara vale donde tiene el enganche si esto se nos despegase la cámara le metemos a ver cómo lo puedo explicar este alambrito lo metemos entre las ranuras vale o aquí aquí luego introducimos el tornillo y en caso en este caso no porque es una se tendrían que romper las dos patillas no va pegado no a ver para que lo entendáis mejor porque hay gente que que hay que explicar las cosas voy a quitar este plastiquito a ver si soy capaz esto imaginaos que le pongo el adhesivo para dejarlo fijo lo pego en el casco la moto porque si os fijáis este hace que un poquitín de curva no sé si se aprecia bien pero bueno como veis también tiene las rayas por si quiero meterla vale una una correa vale y atarla en la mano o atarla donde queráis que os llegue la correa pues bueno pues si esto imaginaos que va pegado imaginaos que va pegado algunos dirán vaya si que se enrolla este tío no se enrolla este tío es que hay gente que no compra unas cosas y no saben lo que están comprando vale bueno pues imaginaros aquí tenemos una pieza voy a poner el alambre este y una vez puesto el alambre entonces pongo el tornillo imaginaos que tengo aquí la cámara puesta vale bien una vez yo aprieto este cable y aquí teóricamente va la cámara o el soporte o lo que queráis la cuestión que aquí tiene que ir la cámara y si abajo en caso pues sería por ejemplo este soporte imaginaros que va pegado o lo que queráis si se os cuelga si se os cae la cámara que es aquí donde está la cámara puesta esto lo enganchéis en otro lado de la moto del casco de donde lo tengáis y en caso que se despegue la cámara la cámara os quedará colgando no os quedará en la carretera y luego cuando os deis cuenta que habéis perdido la cámara no sabéis dónde está la cámara la habéis perdido y es para eso el sistema este vale que va muy bien el alambrito este pero bueno que podéis hacer simplemente un cable si no os llega que es corto y alargarlo y atarlo en el manillar de la moto donde queráis vale pero es para esto el cable este es para esto para no perder la cámara en caso sobre todo los sitios donde está pegada vale y tiene movimiento bueno pues nada yo creo que he explicado todos los los sistemas que tiene esta cámara vale voy a quitar el tornillo para quitar la cámara más que nada porque me será más fácil para quitar esto lo que tenemos que hacer es a presionar aquí estas dos patillas y empujar hacia atrás veis ahora voy a probar al revés si tiene dos posiciones o solo tiene una clac también hace clac o sea es igual el lado por donde lo ponga vale bueno ahora vamos a ver como bueno aquí tenemos la conexión vale micro usb y micro hd aparte si veis una rajilla que tiene ahí eso es para la tarjeta micro sd vale bien esta aunque ni la he probado está claro la tarjeta no viene con que ya no viene de serie bueno vamos a ver si tiene batería para ello en el ok o en el modo en el modo voy a apretar unos segundos a ver si hace algo si no pues la pondré a cargar en el modo no ha hecho nada le doy al ok tampoco hace nada pues nada voy a poner a cargarla y luego veremos cómo se configura la máquina la máquina la camarita esta es muy pequeñita a ver lo que sé un paquete de tabaco bueno esto no es un paquete de tabaco pero bueno es de ancho pues como un paquete de tabaco más o menos incluso como veis poquito unos milímetros más que el ancho de un paquete de tabaco más o menos para que hagáis una idea esto no es un paquete de tabaco es una funda para meter el paquete pero bueno prácticamente como veis el ancho el largo o sea es que es muy pequeñita esta cámara bueno y esto como veis pues claro ya habéis visto como lo he quitado vale esto más que nada es para el agua o sea que para el agua o para proteger para proteger la cámara también claro lo que pasa que si en vez de poner esta ponéis esta eso sí esta protege protege por todos los lados aquí no aquí se lleva un golpe se lleva el guantazo vale pero con esta pues sale el sonido tiene agujeritos para que salga el sonido vale el micro donde hay sonido micro hay agujeritos también cosa que esta es hermética y entonces el sonido olvidaos lo que pasa claro esto más que nada es para el agua bueno para el agua no lo dicho para evitar golpes si no os importa el sonido que vais en moto pues oye va mucho más protegido vale el agua es para protección también pero si quieres oír sonido está claro que esto no te sirve porque por aquí está tan hermético claro imaginaos es que es para que no entre agua o sea que imaginaos el sonido tampoco entra el sonido vale esto se pone así tiene aquí una pestañita se hace primero así y luego ya a presión clac clac ya está puesto aquí tengo los pulsadores de botones de menú de ok y de arriba y de abajo o para conectar el wifi ya lo veréis ahora cuando cargue la máquina ya os enseñaré bien aquí tengo la cámara al final no la he cargado pero bueno tenemos una tarjeta vale una micro SD vale yo esta es para probar más que nada esta la he sacado de una cámara que tengo tengo aquí en la habitación vale un muñequito una cámara se la he quitado más que nada para probar esta cámara bien entonces la tarjeta cogemos la introducimos en la ranura de la tarjeta vale lo dorado mirando hacia el frente de la cámara y la introducimos vale la introducimos para adentro como veis queda RANS bien ahora le vamos a poner yo le voy a poner en este caso una clavija suelo usar vale para poner un cable de estos que uso yo imantado aunque las instrucciones suelen aconsejar que la tarjeta no esté cerca de nada imantado vale se supone que se estropea o lo que sea pero bueno con que la tarjeta está dentro pues no creo que me perjudique vale y como no le voy a poner un cable que no tiene batería le he puesto un momentito para que se encienda pero ya está le voy a poner el cable vale como veis esto es un cable de estos imantados y bueno esperemos que no me jode la tarjeta pues nada aquí tenemos nuestra cámara y ahora vamos a ver cómo la configuraríamos aquí tenemos botones una M que es de modo y un OK vale bien la M de modo es para ir cambiando como veis ahora mismo pone el dibujo de una cámara de vídeo quiere decir que es una cámara quiere decir que va a grabar a 1080p 60 fotos por segundo porque es a lo que la hemos configurado si le doy a modo a ver estoy dando a modo al OK si le doy al OK como veis está grabando tiene un puntito rojo que está grabando si le vuelvo a dar al OK pararía de grabar vale como veis abajo no hay ningún botón rojo no está grabando pero sin embargo hay un reloj que corre ese reloj que corre quiere decir que es el tiempo que está siendo utilizada vale en este caso pues 15 horas 56 minutos bien volvemos a darle ahora le damos al menú y al darle al menú al botón M menú ha cambiado a la fotografía la fotografía me pone 16M vale porque es a lo que la hemos configurado si le vuelvo a dar al modo me sale para cámara lenta a 720 píxeles a 120 fotos por segundo vale saldrán las cosas según la habéis grabado si vuelvo a dar sale la tarjeta micro SD lo que tengamos grabado en este caso tengo un vídeo grabado pues me sale el vídeo si le doy al ok al botón ok vería lo que ahora mismo se está viendo vale lo que he grabado bien si le diera al botón para arriba para abajo en caso que tuviera más vídeos veis pues irían pasando los vídeos que he grabado y el vídeo que quisiera ver por ejemplo este pues sería el que le picaría al ok y lo vería bien vuelvo a darle al ok lo paro el ok lo pongo en marcha bien le damos a menú y al darle al menú bueno esto es otro vídeo bien damos al menú estamos en fotografía vuelvo a darle al menú salimos para grabar a cámara lenta arriba como veis pone 14,4 gigas vale esta tarjeta era de 16 gigas quiere decir que me quedan 14,4 gigas en la tarjeta de memoria para poder grabar esto hemos dicho que eran los vídeos para poderlos ver dándole al ok volvemos y esto es configuración si le damos al ok entramos en configuración aquí por ejemplo resolución de vídeo si yo le doy al ok quiere decir que entro bien una vez hemos entrado con los botones estos que tenemos aquí bajamos vale o subimos si le damos para el rober pues subimos y elegimos la configuración que queremos yo en este caso voy a poner 108060 entonces le doy al ok como ahora está puesto voy a darle otra vez está puesto vale bien ya lo tengo configurado ahora bajo al sonido ahora mismo veis que el sonido lo tengo puesto si yo le pico al ok lo quito le vuelvo a dar al ok vuelve a grabarse vale quiere decir que yo he grabado resolución de vídeo a 1080p con 60fps y con sonido y así con los botones estos vamos bajando y subiendo y eligiendo las cosas que queremos cuando queremos elegir damos al ok para entrar movemos volvemos a dar al ok para elegir lo que queremos y volvemos a salir bien una vez hecho esto ya tenemos la cámara dijéramos la videocámara configurada a nuestro gusto si lo doy otra vez voy a fotografía como veis el dibujo la rayita marca la fotografía hay una cámara de fotos dibujada y una rayita debajo quiere decir que estamos en fotografía y aquí hacemos lo mismo subimos o bajamos o entramos o salimos vale vamos a entrar a la foto le doy al ok ok ya ha entrado subimos o bajamos con estos botones laterales perfecto tenemos 16 megas yo quiero el máximo pues venga con que quiero el máximo le doy al ok que en este caso ya lo tengo picado bien ok 16 megas vale ya lo tenía picado pero bueno 16 megas bien ahí tenemos temporizador automática o ráfaga eso lo dejo tal y como está voy a cambiar le voy a dar al menú menú al entrar en menú tenemos exposición 0 balance de blancos automático rotación de imagen porque a veces os interesa a lo mejor según como pongáis la cámara os interesa que grabar al revés que en verdad grabaría recto o sea bien pues le daríais a rotación de imagen entonces la imagen daría la vuelta completamente modo de coche yo lo tengo en modo de coche porque el modo de coche esta cámara aunque se suele poner también en los coches entonces si lo pone en modo de coche quiere decir que lo enchufáis va directo al mechero dijéramos a la corriente y está grabando siempre directamente vale o sea no se os gastará la batería siempre tendrá corriente porque va conectada al coche por eso yo lo tengo ahora en modo en coche no quiere decir que vayáis conduciendo modo coche quiere decir que aunque no tengáis batería si lo ponéis modo coche y lo enchufáis la cámara podréis grabar tranquilamente directamente con la corriente vale aunque tengáis la batería vacía eso quiere decir modo coche ahora se me ha apagado porque ha estado un rato que eso también lo podéis programar a X tiempo que se apague la pantalla para gastar menos batería luego si bajamos volvemos a bajar hasta wifi si le pego al wifi al ok ahora entraría entraría yo en modo wifi vale ahí os pone una contraseña del wifi vale que cuando la busquéis tenéis que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya que os pondrá que pongáis una contraseña y es del 1 al 8 en la triacle es del 1 al 9 y además después del 9 el 0 vale quiere decir que sería lo mismo aparte el 9 y el 0 esos son los que tengáis la triacle os saldrá eso bueno volvemos a salir damos al ok al wifi al botón de aquí y salimos claro para entrar al wifi no tenéis por qué entrar al menú y dar todo esto no vale es más fácil luego una vez que estéis fuera del menú le dais al botón este y entráis en wifi bien pues ya hemos visto esto que tiene para modo coche quiere decir que es para grabar directamente continúa la corriente vale así no os preocupéis si os vais a quedar sin batería o no bien volvemos al menú el menú me lo vengo a referir a la M al menú aquí pone el idioma cogéis entráis vale y elegís el idioma que queráis vale yo normal he cogido el español pero estos son los menús que podéis coger vale alemán francés español bueno cogemos el español en mi caso que yo ya lo tenía vuelvo a darle al ok y al darle al ok ya sale directamente la fecha y la hora lo mismo bajáis con los botones elegir la fecha entráis con estos botones vais cambiando vale y con esto vais dándole ok ok al darle al ok ya salta el mes le doy el ok salta los días y como he dicho con esto vais moviéndolo y así hasta llegar al final una vez que llega al final sale automáticamente y así con todo si no tenéis ordenador como yo pues cuando pongáis la tarjeta nueva entréis aquí en formato y formate le picáis al ok y entonces formateará vuestra tarjeta nueva vale porque aconseja en las instrucciones que la tarjeta antes de ponerla que la formateáis en el ordenador pero bueno yo la formateado directamente aquí y me ha funcionado vale bien pues nada pues volvamos a darle al menú como veis ya he pasado a la X y entonces me dice a ver si se puede leer pulse ok para salir pues le vuelvo a dar al ok y ya he salido pues ya tenemos nuestra cámara completamente configurada vale a nuestro gusto vale yo he puesto 1080 podéis poner 4K que la cámara es 4K a 30 fotos por segundo vale eso ya cada uno lo configura a su gusto bien pues ahora vamos a ver como utilizarlo con nuestro teléfono móvil vale como configurarlo al móvil como pasarlo a través de wifi si no tenéis wifi entonces no vais a poder pasarlo vale bien si no tenéis wifi pues si queréis pasar por ejemplo los vídeos tendrías que quitar la tarjeta meterla a vuestro ordenador si lo tenéis y pasarlo de esa manera o si no con un cable micro hd que lo conectaríais aquí y lo pasaríais también directamente al ordenador bueno dicho esto vamos a ver como configurarlo para el móvil lo dicho antes habéis visto que me conecta wifi incluso me decía la contraseña entrando por menú bien se me ha vuelto a apagar pues lo tengo 2 minutos encendido bien se ha vuelto a apagar pues bueno pues ahora para que veáis para entrar en wifi en vez de entrar en configuración simplemente tenéis que darle al botón este le dais ves y ya estamos ya estamos en wifi esperamos un ratito y nos sale el nombre de la cámara vale y la contraseña si le volvemos a dar arriba salimos del wifi pues bien pues ahora ya ah otra cosa estos botones si los mantenemos apretados tanto el de arriba como el de abajo lo voy a apretar como veis hace zoom y si le doy al botón de abajo alejará ¿veis? alejado pues bien para eso también sirve manteniéndolo apretado para acercar o alejar y ahora si vamos a empezar con la configuración con el teléfono una vez nos hemos descargado del QR que nos viene el papel de instrucciones que nos mandará a Play Store de Play Store será el X de V ¿vale? esta camarita de abajo del todo del teléfono bien pues la dejamos ahí descargada y lo siguiente que vamos a hacer va a ser entramos a nuestra wifi a ver si me deja entrar ahora picamos a más ajustes ¿vale? para que busque wifi cerca y como podemos apreciar el primero SK8 CAM le picaríamos con el botón wifi puesto ¿vale? y debajo del wifi una vez puesto si os fijáis que os pone wifi SSD SK8 CAM y aparte os pone una contraseña wifi que es del 1 al 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pues esa contraseña es la que tenéis que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y picamos a conectar pone obteniendo pone sin internet bien tal y como está ahí que pone sin internet le damos para atrás a la flechita para atrás sin salir le damos para atrás de esta manera con la flechita para atrás y una vez que le hemos salido de ahí le damos a nuestro programa que ya tenemos descargado que se llama XDV le picamos y aquí a disparar le picamos disparar entonces ahora está buscando la cámara le hemos introducido la contraseña y ahora está buscando veis ya la ha encontrado y ahora pues ya podemos ver nuestra cámara como podéis apreciar aquí la tenemos vale bien aquí la tenemos bien ahora vamos a ver si tengo algo grabado picamos aquí hay cosas grabadas bien pues lo voy a picar a ver primero teléfono móvil ahora vamos a aplicarle modo DV no hay nada disponible bien teléfono picamos vamos a ver bueno aquí no sé que es esto que he grabado aquí o que ha sido esto pico para atrás pico para atrás y aquí arriba a la derecha del teléfono vale hay una flechita pequeñita no se ve muy bien la verdad está en amarillo le damos y entonces en este caso os pondría o eliminar o compartir vale muy bien pues yo lo voy a picar a eliminar porque como hemos visto esa imagen no sé de qué era pero muy mal le damos otra vez y confirmar bien lo que voy a hacer va a ser grabar un momentito vale la cámara vamos a grabar porque por lo visto no hay ningún vídeo grabado si hubiera un vídeo grabado estaría aquí en monitor DV voy a grabar bien una vez he grabado un vídeo vale estos vídeos que hay aquí vale son vídeos que había grabado con la cámara de mi amigo una triacle de marca y ya los había pasado al teléfono y por eso estos ya están puestos en el teléfono por eso arriba pone teléfono móvil quiere decir que ya los he pasado pero bueno ¿cómo vamos a pasarlos al teléfono? bien picamos aquí arriba motión DV y picamos un vídeo por ejemplo este mismo lo podemos ver está cargando bueno este es el vídeo listo bien volvemos para atrás volvemos para atrás vamos a elegir este a ver si hace algo vamos a dejar este vídeo estos son vídeos que están en la cámara en la tarjeta micro SD de la cámara vale ahora mismo están en la cámara no están en el teléfono yo los puedo ver por el teléfono a través de internet vale si no tienes internet en el teléfono no puedes verlo no puedes comunicar el teléfono con la cámara vale bien de momento ya está bien vale vuelvo para atrás vuelvo para atrás bien pues nada ya sabemos que estos vídeos están en la tarjeta SD micro SD de la cámara vale bien una vez hecho esto que los tenemos aquí arriba a la derecha tiene una flechita o pasa hasta en amarillo si estáis mal de la vista igual ni la veis vale yo la vi de casualidad está muy flojito y entonces os salen la flecha de descargar con la flecha de eliminar si picáis a eliminar eliminaréis el vídeo vale si picáis a descargar pues descargaremos entonces yo le pico a descargar y ahora si le pico aquí como veis se ha marcado y le pico aquí se ha marcado bien pues si yo le pico a marcar este era muy corto vamos a dejarlo lo vamos a eliminar pues una vez esto lo único que tenemos que hacer es abajo del todo pone seleccionar todo elemento seleccionado yo he seleccionado uno y le pico confirmar una vez que le pico confirmar este empieza a descargar si os fijáis pone 1,63 megas 1,28 en fin el vídeo este ocupa 44,55 megas vale y aquí al lado izquierdo al lado del 44,55 os va subiendo los megas vale vamos por 30 megas y así hasta que llegue a los 44,55 vamos a esperar y bueno ya está descargado nos pone abajo que ya está descargado quiere decir que ya no necesitaríamos la tarjeta de memoria vale porque ahora le damos aquí atrás porque ahora le damos arriba el botón el de la izquierda que pone teléfono móvil le picamos a teléfono móvil y nosotros el vídeo que teníamos en la tarjeta seguimos teniéndolo en la tarjeta por eso no se ha vaciado porque no lo hemos borrado seguimos teniéndolo en la tarjeta pero ya lo tenemos en nuestro móvil veis ahora yo ya por ejemplo estoy viendo el vídeo desde el móvil no desde la tarjeta ni a través de wifi ni nada como cualquier otro vídeo que habéis descargado por lo mismo lo podéis ver vale está descargado y lo podemos ver desde nuestro teléfono bien eso es para pasar los vídeos de la tarjeta al teléfono en caso que la tarjeta es pequeña o tenéis demasiados vídeos y queréis eliminar vídeos pues bueno cogéis os vais aquí donde está la tarjeta esto es la tarjeta monitión de V picáis un vídeo ay perdón vamos para atrás picamos a la flechita arriba a la derecha como antes y en vez de picar descargar picamos eliminar le picaríamos al vídeo vale veis que hay dos vídeos y una vez picado el vídeo abajo de todos pone seleccionar todo elemento seleccionado confirmar como hemos seleccionado uno se eliminará uno veis ya se ha eliminado ya solo tenemos un vídeo en la tarjeta el otro lo hemos borrado completamente de la tarjeta bien le picamos abajo donde pone disparar y volvemos al menú si por ejemplo queremos grabar desde el teléfono sacar fotos desde el teléfono con la cámara como decir usar un mando a distancia tú tienes la cámara en un sitio y dices bueno pues le voy a picar a grabar pues le picamos aquí a grabar y ahora mismo arriba como veis ha puesto un puntito rojo y ahora mismo está grabando queremos parar lo paramos y graba a 1080 vale 60 fotos por segundo vale porque es lo que habíamos configurado si le pico en la foto lo mismo puedo dar le doy aquí y ya he sacado una foto vale o sea igual que lo podemos hacer desde la cámara lo podemos hacer desde el móvil siempre y cuando tengáis wifi para poderos conectar con la cámara si no no bien aquí tenemos temporizador temporización si yo le pico aquí 3 segundos pues lo tengo en la foto pues sacaría fotos al cabo al cabo de 3 segundos cada 3 segundos sacaría fotos bien tengo apagado movimientos y lo ponemos en movimiento ponemos 3 fotos por segundo 5 10 pps por segundo vale bueno esto también es para programar depende como queráis las fotos si yo tengo la cámara y lo dejo en movimiento pues si detecta un movimiento por la cámara pues empezaría lo grabaría vale sacaría las fotos o en automático vale yo lo tengo automático y ya está esto es para cámara lenta vale cámara lenta está puedes poner también 1080 60 fotos por segundo o 720 120 por segundo vale entonces aquí podéis hacer el vídeo en cámara lenta pues nada pues esto es todo ahora ya sí que y aquí ya pues para entrar en configuración vale pues si en verdad entrar por la camarita que es más complicado pues lo podéis hacer por aquí vale aquí podéis hacerlo veis aquí puedo cambiar calidad fotografía puedo cambiarlo en fin es lo mismo que en la cámara pero lo tenemos aquí vale y esto ya pues sería todo eso sí que sepáis que es lo mismo para una cámara la SK8 que para Triacle vale lo digo porque la Triacle era de mi amigo y sé cómo funciona esta sin mirar los papeles de instrucciones porque él me dejó una y estuve liado con ella con ella y es exactamente lo mismo lo mismo la misma configuración los mismos botones y todo lo único que cambia es que el botón en vez de estar arriba como lo tengo yo a la izquierda él lo tiene de frente el botón de modo vale pero tiene lo mismo es exactamente idéntica es como si fuera una copia vale lo único que la Triacle el que la tenga es hasta 20 megas vale la fotografía y este solo este llega a 16 pero la configuración y todo sirve tanto lo que he explicado como la SK8 como la Triacle la de la marca Triacle pues nada esto es todo y hasta la próxima y hasta la próxima